¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro famosísimo postpartido de Samu Galicia. Hoy estamos aquí para hablar un Copa del Rey Edition. Hoy estamos aquí para hablar de la victoria agónica del Real Valladolid frente al Marbella Club de Fútbol en la segunda ronda de la Copa del Rey. Bueno, resumiendo, en pocas palabras, creo que la primera parte no ha gustado a nadie. Vi más dominador al Marbella, le vi como con más mordida, ¿no? Mordía mucho la salida del Real Valladolid, tenía más rabia, tenía más garra. Le vi como un poco más dominador, un poco más protagonista del juego. Además con un Esteban Granero que estaba excelso, que ha hecho sufrir muchísimo, muchísimo a un Rubén Alcaraz. Creo que está a años luz del mejor Rubén Alcaraz que hemos podido conocer. Y la primera parte, sobre todo, lo que me dejó fueron dudas de este Real Valladolid. Es decir, ¿a qué estamos jugando? Hasta el Marbella está proponiendo más juego que nosotros. Era un pensamiento de decir, un equipo de segunda B nos está dominando. Y ojito con esto de segunda B porque no es por desmerecer al Marbella. Todo lo contrario, creo que es un equipo que tiene muchísimas posibilidades de subir este año a segunda división. Sino que me centro más en los problemas habituales que tiene este Real Valladolid. Y más además con un once prácticamente de este mismo tipo, que ha sido el que hemos visto durante las primeras jornadas de Liga. Al que le cuesta tener el balón, le cuesta sacar algo en claro, le cuesta jugar con la delantera. Le cuesta ser protagonista y le cuesta jugar al fútbol, así de claro. También me había fijado en varios jugadores. Es Michel, no sé qué le pasa a Michel, pero creo que podría haber dado muchísimo más en este partido. Y Waldo, tampoco me convenció en la primera parte, pero en la segunda parte prácticamente dio dos asistencias de gol. El primero en el minuto 51 para que transformase Kuki Salazar, un delantero que para mí tiene cabida en esta primera plantilla. Creo que puede ser un recurso que puede utilizar Sergio González. Después del gol de Kuki, además, llegaría el empate del Marbella con un penalti muy bien transformado de Esteban Granero. Un penalti que quizás Roberto sale un poco tarde. ¿Y qué ha hecho que se vuelva a reabrir otra vez el debate? ¿Quién merece la titularidad del Real Valladolid en la portería? Masip, Roberto con los fallos de hoy. Masip, hizo bien Sergio en cambiar. No sé, ponédmelo abajo en comentarios que quiero saber vuestra opinión. Y tras mucho sufrir después y tras poco juego, sobre todo del Real Valladolid, llegaría el 1-2 en el minuto 72. Obra de un Oscar plano que ha estado magnífico y ha estado a un muy buen nivel. Y tocaba en los minutos finales después, tocaba sufrir ante un segunda B. Y Gudiño en el minuto 91, tras un córner, puso el empate a dos y la prórroga encima de la mesa. Yo, si os digo la verdad, creía que el partido se iba a ir a penaltis. Menos mal que ha aparecido Oscar plano en el minuto 109 para anotar el definitivo 2-3. Librarnos de unos penaltis que la temporada pasada tuvimos que disputar, en los que Lunin fue el hombre del partido, el Salvador. Y no sé, os digo la verdad, honor al Marbella. Creo que ha hecho un muy buen partido, que ha plantado cara a un primera división. Y por parte de la Real Madrid me esperaba bastante más, como creo que todos, ¿no? Me esperaba más protagonismo del equipo. Quizá me esperaba ver a Sergi Guardiola un poquito mejor en el terreno de juego. La han cambiado en el minuto 60 y prácticamente no he visto nada del delantero. Y no sé, me esperaba por lo menos tener un poco de tranquilidad en la Copa del Rey, ya que en la Liga lo estamos pasando mal. Pues oye, ante un rival que técnicamente, en cuanto a presupuesto y en cuanto a plantilla es inferior que tú, pues bueno, no tener que llegar a la prórroga. No sé si es mucho pedir, pero me esperaba un partido mucho más tranquilo y con algo más de fútbol. Así que lo dicho, lo importante, pasamos de ronda a ver ahora quién va a ser nuestro siguiente rival. Y lo más importante todavía, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale al like y no te olvides de ponerme qué te ha parecido el partido en comentarios. Y por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.